El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión. Clínica de mamas del doctor Jorge Uribe. Insumeca, servicios industriales, todo en refrigeración. El mundo de Pedro y Pablo, el rodicio más grande de Venezuela, a mil seiscientos metros del polideportivo de Cabudare. Atlantis Hogar, ventas al mayor y de tal de las baterías número uno del mundo. Duracell, las que duran y duran. Centro Odontológico Tarazona Martínez, Avenida Los Abogados, esquina calle diecisiete. Una sonrisa lo dice todo. Compra tu ticket del triple gordo y gana hasta quinientos mil dólares. Nuevo siglo, una nueva forma de comprar todo para tu hogar. El madrugonazo, el primer matutino informativo del país. Nadie lo hace mejor. E muy fácil. Hasta quinientos mil dólares. De欢 a empezar conmigo. Delhanded debate. ¡Suscríbete al canal! 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 En el kilómetro 2 vía San Jacinto, frente a la entrada de Propatria, todo el alumbrado público de la isla está completamente oscura, aprovechando los malandros para robar, drogarse, beber y actos pornográficos y alteración del orden público. Se los hemos llamado a Corpo el Ex, repetimos, kilómetro 2 vía San Jacinto a la entrada de Propatria. Por acá por el Twitter, Leiremo Goyón nos escribe, nos dice, feliz jueves con lluvia de bendiciones para todos. O sea, llegó el agua en Macías Mujicas, yuppie, dice Leiremo Goyón. Y pone una imagen igualmente que dice que, una imagen alusiva a la felicidad, porque dice, fui al doctor y me recetó 5 manzanas diarias para bajar de peso. Cuando le pregunté si tenían que hacer roja o verde, me dijo, no, corriendo, corriendo. Buenos días, muy buenos días, amigos del madrugonazo desde South Bench, Indiana, Estados Unidos, de parte de Gustavo Farraez. Buenos días, Gustavo. También por acá, Mireia nos desea buenos días, y también Massi Medina nos dice, mándale un saludo muy especial a mi mami Ángela, fan número uno del madrugonazo desde Lomas de León. Bueno, saludos para todos por allá, en especial para Ángela, que le envía saludos en Massi Medina, por acá por el Instagram, arroba el madrugonazo. Recuerden igualmente, el número de WhatsApp, el 0412 027 23 73, por allí le seguimos sus fotos, sus videos, o también todos los saludos que tienen en mi área, y por supuesto las denuncias. Por aquí nos escribe Elena, por aquí nos dice que por fin arreglaron el cable en Aguaviva. También por acá. Sí, dime. Mira, saludos a... Mira, viene el ídolo de mi pana, dice Fran Falcón, el ídolo de mi pana y colega Gregorio Valles, el Puma. Viene para las Trinitarias. Sí, viene a las Trinitarias, el 30 de julio, viene el Puma, el regreso del ídolo, el Puma, José Luis Rodríguez. Bueno, recordamos que hoy tenemos jueves de TVT, 5 de la mañana, 14 minutos, nosotros mientras vamos recibiendo sus tweets, mientras vamos recibiendo sus mensajes, vamos a cumplir con la primera pausa comercial, y enseguida vamos a regresar con más informaciones a través del madrugonazo. Recuerden que estamos en vivo a través de Promar Televisión, estamos en simultáneo igualmente por cuatro radios, y por supuesto, nos encuentran a través de los sistemas de streaming, a través de YouTube, a través de Facebook, igualmente a través de la aplicación de Promar Televisión. Cumplimos con la pausa y enseguida regresaremos con más. En Zumeca Servicios Industriales En Zumeca Servicios Industriales Yo recomiendo a Zumeca Servicios Industriales, porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionados, lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración, full de repuestos, para todos los equipos de aire acondicionados y neveras. Por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto, con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos meses de garantía. Lo que andas buscando, lo vas a conseguir en Zumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. Esta sede está ubicada en la calle cincuenta y cinco, entre carrera trece A y trece B. La sucursal en pleno centro de Barquisimeto, carrera veinticinco, entre avenida Vargas y carrera diecinueve, centro comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad en Zumeca. Servicios Industriales La clínica de mamas de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe es una institución modelo en Venezuela, con más de veinticinco años de experiencia en el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mamas de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Oígalo bien, en una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta, mamógrafo Siemen Prime, que no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela, treinta por ciento menos de radiación. Avenida Concoria entre quinta y sexta, diagonal al centro comercial Zambil. Clínica de mamas de Barquisimeto punto com, del doctor Jorge Uribe. Oiga, amigo, señora, ¿desde cuándo usted no visita el odontólogo? Ah, por eso le recomiendo el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez, que contamos con excelente atención a nuestros pacientes, con tratamiento enfocado a la salud bucal. Los doctores Jaime y Milagro Tarazona, especialista en servicio y tratamiento de enfermedad de las encías, sangramiento de encías, movilidad dental, sensibilidad dental, cambio en la posición de los dientes, ortodoncia, cirugías dentales, restauraciones estéticas, prótesis fijas y removibles, limpiezas dentales, blanqueamiento, tratamiento de conducto y, son más de veinte años de experiencia en esta área. Por eso le recomendamos el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez. Ah, estamos ubicados en la Avenida Los Abogados, esquina de la calle diecisiete. Venga, venga al Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez y sonríale a la vida. Porque es que una sonrisa, una sonrisa lo dice todo, ¿verdad? Atención, mucha atención, Triple Gordo tiene nuevo ticket. Ya está en la calle, el ticket azul para el sorteo del primero de julio. No lo pides, ya puedes comprar el nuevo ticket de Triple Gordo, que tiene un premio muy gordo de quinientos mil dólares o su equivalente en bolívares. Como tú prefieras, pega en Triple Gordo y cambia tu vida. El Madrugonazo, el primer matutino informativo del país. Nadie lo hace mejor. Cinco de la mañana a dieciocho minutos. Estamos de vuelta con más del Madrugonazo a través de Promar Televisión. Saludamos también por acá, nos escriben a través del Instagram, Gustavo. Nos dice buenos días, un fuerte abrazo desde Indiana. Y también nos saludan por acá, Elis, Los Ángeles. Buenos días, que sus días sigan yendo de bendiciones y alegría. Vamos con una de las portadas, vamos con el Diario Nacional, que tenemos por acá la versión digital del Diario Nacional. En la parte superior hablan de la tenista hispano-venezolana Garbini Muguruza, ex número uno del mundo y campeona de Wimbledon, en donde en 2017 fue eliminada la primera ronda del torneo de este año. También más abajo, ingreso de migrantes venezolanos a Estados Unidos por la frontera sur. Aumentó 89%, lo que va del año 2022. Ciclón tropical se debilitó tras su paso por Trinidad y Tobago. Se mantienen las medidas de prevención. Más abajo, es noticia los cambios políticos en Latinoamérica. Merman Massa, la figura de Juan Guaidó. Igualmente, resultados preocupantes. Esto es en la parte central. Dicen que al menos el 60% de los estudiantes de posgrado de medicina en Venezuela tienen uno o más síntomas de depresión, de acuerdo con un reciente informe que se realizó. También Maduro, hablando del presidente, impidió al equipo de Bachelet visitar las sedes del Sevini y la de GECIN. Esto lo dijo Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos. También más abajo, Rusia publicó imágenes satelitales de la sede de la cumbre de la OTAN. Instalado en Macondo y Netflix, se va a sacar una serie de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Ayer lo hacían, mencionó otra vez las redes sociales. Y la vino tinto femenina venció a Chile y está lista para la Copa América. Esta es la portada del diario El Nacional. Bueno, sí, señores, ya tenemos contacto con el municipio Jiménez. Quiborra, a través de Proinca, canal número 6. Buenos días, Oscar Aguilar. Muy buenos días. Muy buenos días al equipo de Madrugonazo. Muy buenos días a todos centro-occidente. Y por supuesto, reportando lo que acontece hoy, treinta de junio, en el municipio Jiménez. Cierre de mes. Así que esperemos que sea de mucho provecho para todo este cierre de mes. Abrimos con la noticia del día. El gremio del Corero del Estado, la invita a una reunión con carácter de urgencia este jueves treinta a las ocho y treinta de la mañana. El día, perdón, en el Colegio de Ingenieros. Punto único a tratar el derecho al trabajo. Sobre todo los domingos y los feriados. Este gremio viene desde abril, desde Semana Santa, con la provisión de trabajar los domingos y los días feriados. Cosa que le trae muchas pérdidas. Recuerden que este sector exactamente viene con una crisis fuerte desde la pandemia. Y viendo un poco establecer el servicio, se impone un decreto del Estado donde no deben trabajar los días feriados ni los días domingos. Así que ellos han tenido reuniones con el secretario de Seguridad y Paz, Maldonado, y con otros responsables sobre esta medida. Y esperan que hoy levanten un oficio, un comunicado, para elevar esta protesta al gobernador de la Estado de Árabe de una respuesta concreta. ¿Qué va a pasar con estos días? Porque muchas tascas, restaurantes y posadas están vendiendo licores. Entonces ellos señalan que por qué no se les permite a ellos estos días si todos están con la licencia de licor. Pasando a otro orden de ideas, tenemos también que sigue la problemática de los desechos sólidosos en el municipio de Jiménez. Hace meses nosotros denunciamos esta imagen que estamos viendo en pleno centro del municipio, justamente detrás de la alcaldía del municipio, y se había limpiado el terreno, la basura no fue desalojada, y nuevamente vuelven a este terreno baldío, en pleno centro de Quibos, a ser nuevamente un vertedero de basura. Aquí vemos las imágenes, cómo está la situación nuevamente, esto se pierde de vista, allí las personas responsablemente no colaboran, allí vemos personas botando la basura, en pleno luz del día, no hay una sanción para estos individuos responsables, igualmente vemos animales muertos, allí están otros animales, los perros, sacando la basura, sacando los desechos, y se ha vuelto realmente contaminante y bastante desagradable esta vista que tenemos en pleno centro de Quibos. Entonces llamamos nuevamente para la alcaldía del municipio de Jiménez y concientizar a las personas para que por favor colaboren con la limpieza del municipio. ¿Alguna pregunta, muchachos? Oscar, eso es detrás de la alcaldía. Justamente detrás de la alcaldía, yo lo he reportado hace como un medio, ciertamente limpiaron, dejaron la basura acumulada, ahora nuevamente están agregando basura nueva a este terreno. Bueno, pero si hay recolección frecuente de basura, este... Claro, no pasa eso. No pasaría eso, ¿verdad? Sí, no, no. Repito, siempre te lo hemos dicho, hay una problemática, hay un plan de trabajo, no se ha puesto todavía en práctica como se debe para que normalice la situación. Así que vamos a hacer un seguimiento a esta noticia. Bueno, Oscar, estaremos atentos entonces a esta información y bueno, nos reencontramos mañana, esperemos hoy puedan recoger eso y puedan mantener ese plan porque dicen que el plan está, pero no lo hacen. Sí, señor. Bueno, Oscar, nos vemos, nos reencontramos, en este caso mañana. BTR, hoy tendré los catalones de pintura, ¿oyó? Ay, Dios. Bueno, gracias, Oscar. Teníamos a Oscar Aguilar desde Keyboard, municipio Jiménez, lo teníamos vía telefónica por acá por el Instagram a las 5 de la mañana con 25 minutos. Y Daimar Ramos dice buenos días para todos y tú, Carlos Augusto. Bueno. Yo como siempre. Ajá. Fue Carlos Augusto. ¿Se fuiste tú el que...? Buenos días, buenos días, buenos días. Para todos los miércoles, jueves, en Taravana 2, sector 1, 2 y 4, horas de pérdidas de agua. ¿Será que la hidrolara hasta cuándo está problemática? Hay sectores alrededor que no llegan el vital líquido. Aquí, para decirme el gobierno municipal, habría por su ausencia hasta cuándo tanta desidia. Bueno, vamos a decir a Amador Castillo que eso no le toca al alcalde directamente. Al alcalde le toca gestionar con hidrolara, pero eso es hidrolara directamente. Es hidrolara, bueno, en este caso la gobernación hidrolara como organismo adscrito a la gobernación. También, Mats, el venezolano por arroba el madrugonazo nos dice saludos desde Texas, extrañando Turén. Nos dice por aquí por el Instagram. Sí, Niro Turén, no eres la única de Turén. Pensábamos que sí, pero no. También por acá, buenos días, a feliz y bendecido cumpleaños para José Gregorio Franco, que escribe también por acá, bueno, felicitaciones para José Gregorio hoy en día en su cumpleaños. Buen día, el madrugonazo para enviar un mensaje a Víctor Manuel Durán, hijo de Mercedes Durán, que por favor se comunique con este número y preguntar por Alonso Vázquez. Aquí está el número telefónico, 046-358-2203. Tenemos un video que nos envía Bamuca, nos envía, estamos chequeando, fuera, sí, pero se nos fue por aquí. Bueno, mientras tenemos el video, ¿sabes que por aquí la Irene nos había dicho que había llegado el agua a la Macías Mujica, pero por acá recibimos un mensaje en donde dice, no hay agua, no hay, Pedro José dijo, bueno, pero ya va, porque Pedro dice, no hay agua a la Macías Mujica, pero después puso, extrañando bromar, saludos desde Chile. Imagino que le habrán dicho que no había agua, pero no sé si, no, Pedro, no sé si habrá llegado, porque nos habían dicho, nos habían reportado que había llegado el agua. Aquí tenemos el video de Fran Falcón, a rodar. Buenos días, para el madrugunazo, reporta Fran Falcón del centro de la ciudad, estamos en la carrera 22, entrevenida Vargas y Calle, dice, mira como usted está a los RTR, Carlos, esa raza, mira como usted está a los que están cayéndose ya, aquí no se fue estacionado un carro, mira, mira como está la raíz, mira como se llevan las cuerdas de la electricidad, mira como están las cuerdas ahí, mira, eso está horrible aquí, así que un llamado a la alcaldía, a Emica, o al organismo que le corresponda para que haga una impresión aquí, manden a poder este árbol, no sé, mira como se está cayendo, mira como está, mira como está, mira como está, mira, mira, esto está ahí en el piso, aquí con el metarrón de hoy le cae encima un carro fácil, y son daños irreparables, ok, un reporte por ustedes de Fran Falcón para el madrugunazo, adelante. Bueno, gracias Fran Falcón, era buen reporte, sí señor, conciso, y preciso, preciso, también por acá Gregorio Torcate, le dice que te envió una foto por el WhatsApp, no dice sobre qué, pero dice que te envió una foto por el WhatsApp, por cierto, hoy las efemérides nos dice que se celebra el día de las redes sociales, este 30 de junio, las redes sociales que bueno, se crean como estructura en el internet y que conectan a personas con intereses similares, igualmente hoy es el día internacional de los asteroides, este 30 de junio, también lo dicen por acá por el Twitter, son algunos de los, de las efemérides que vamos recibiendo para el día de hoy, ah, están diciendo de lo de la masía mújica, bueno, las 5 con 28, que no había llegado, hasta las 12 estuvieron, llegó a las 11 y hasta las 12 estuvieron llenando los tanques, gracias a Dios, pero que no tenían agua ahí en la masía mújica, BTR. También por acá, vamos a ver, tenemos... Por aquí nos envían, buen día y bendecido Dios, Maduro Bonazo, para hacer un llamado al gobernador y al presidente y vicepresidente de Hidrolara, cloacas colapsadas en la carrera 73 y 14 del macro sector elujano, número de reporte 441960, abóquese a esa, esa problemática, repetimos, es en el cloaca colapsada, carrera 7 entre 3 y 14 del macro sector elujano. Bueno, nosotros a las 5 con 29 minutos vamos a cumplir con otra pausa comercial y enseguida regresaremos con más. Insumeca Servicios Industriales Insumeca Servicios Industriales Yo recomiendo Insumeca Servicios Industriales porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionados, lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración full de repuestos para todos los equipos de aire acondicionados y neveras, por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos veces de garantía. Lo que andas buscando lo vas a conseguir en Insumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. Mientras la sede está ubicada en la calle 55 entre Carrera 13A y 13B. La sucursal en pleno centro de Barquisimeto, Carrera 25, entre Avenida Vargas y Carrera 19, Centro Comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad Insumeca. Servicios Industriales La clínica de mamas de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe es una institución modelo en Venezuela. Con más de 25 años de experiencia en el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mamas de Barquisimeto del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Óigalo bien. En una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta, mamógrafo Siemen Prime, que no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela. Treinta por ciento menos de radiación. Avenida Concoria entre quinta y sexta diagonal al Centro Comercial San Mil. Clínica de mamas de Barquisimeto.com del doctor Jorge Uribe. Oiga, amigo, señora, ¿desde cuándo usted no visita el odontólogo? Ah, por eso le recomiendo el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez que contamos con excelente atención a nuestros pacientes con tratamiento enfocado a la salud bucal. Los doctores Jaime y Milagro Tarazona especialista en servicio en tratamiento de enfermedad de las encías, sangramiento de encías, movilidad dental, sensibilidad dental, cambio en la posición de los dientes, ortodoncia, cirugías dentales, restauraciones estéticas, prótesis fijas y removibles, limpiezas dentales, blanqueamiento, tratamiento de conducto, y son más de veinte años de experiencia en esta área. Por eso le recomendamos el Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez. Estamos ubicados en la avenida Los Abogados, esquina de la calle diecisiete. Venga, venga al Centro Médico Odontológico Tarazona Martínez y sonríale a la vida. Porque es que una sonrisa, una sonrisa lo dice todo, ¿verdad? Atención, mucha atención, Triple Gordo tiene nuevo ticket, ya está en la calle, el ticket azul, para el sorteo del primero de julio. O lo quieres, ya puedes comprar el nuevo ticket de Triple Gordo, que tiene un premio muy gordo de quinientos mil dólares o su equivalente en bolívares. Como tú prefieras, venga el Triple Gordo y cambia tu vida. ¡Suscríbete al canal! Cinco de la mañana, treinta y trece minutos, bueno, ya treinta y cuatro minutos, estamos de vuelta con más del Madrugonazo a través de Promar Televisión o por acá por el Instagram, arroba el Madrugonazo, Jesús Roja nos reporta los buenos días y bendiciones para todos y escucha esto que dice. No son las piñas ni los cocos, es Nira López que nos tiene locos. Eso pues. Ah, una porra, tira. De parte de Jesús Rojas, por cierto, que te envía ese saludo a través de acá del Instagram. También saludos desde Gracosofa, nos dicen por acá también un saludo para Marínez Garcés, que hoy celebra el Día de la Cruz. En la 20 de Pueblo Nuevo, no hay un bote de agua blanca que corre por Campo Verde, Piedras Blanca, para que le digan a Hidro Lara. También está de cumpleaños Ángela Durán, hoy de cumpleaños. Bueno, ya este es el segundo mensaje que nos envían de ella. Dice, es fan tuyo desde Lomas de León. Bueno, saludos para Ángela que hoy está de cumpleaños. Esperemos que reciban muchos regalos porque muchas personas lo están felicitando por aquí. Vamos a esta hora. Por aquí nos dice, buenos días. Soy de Acarigua, siempre he visto el programa en este momento, los veo y escucho desde Manaus, Brasil. Soy Lenoc Leal. Hablando de Acarigua. Y bueno, también enviamos un saludo hasta Brasil. Lenoc Leal. Vamos con el portal en otra de las noticias en referentes a Café Digital, a la Corporación Café Medios. Tenemos por acá algunos de los titulares ONG venezolanas respaldan el informe de la ONU sobre la libertad de expresión. También la ONU dice que el salario mínimo en Venezuela solamente cubre el 8% de la canasta alimentaria. Es noticia igualmente, la oposición venezolana anuncia unas primarias abiertas para elegir candidatos para las presidenciales 2024. Es noticia, Guillermo Lazo declara estado de excepción en cuatro provincias de Ecuador por las protestas. En Lara, es noticia, habitantes de la parroquia Ana Soto toman precauciones en relación al ciclón que podría azotar a las costas venezolanas. Rubén Morales denuncia que la violación a la ley de las contrataciones públicas o por parte de los organismos municipales también verifican el progreso del circuito económico comunal del café en Lara. También es noticia, dotaron de vehículos de rescate y herramientas a bomberos de Iribarren. Es noticia, Invilara ejecuta mantenimiento preventivo en quebradas de los municipios Jiménez y Palavecino. Un joven asesinó a su tío tras una discusión ocurrida en el barrio del Coreano en el oeste de Barquisimeto. Es noticia también en materia internacional, México, Estados Unidos, Honduras y Guatemala forman un grupo de acción inmediata sobre la muerte de migrantes en el trailer de Texas. También es noticia, en materia regional, extienden decretos por emergencia por lluvias en Trujillo. Se desborda el Caño Tigre en el estado Mérida. En la alcaldía de Maracaibo, cerró la vereda del lago por el paso del ciclón. Vientos y lluvias se registraron en Falcón por el paso de la tormenta tropical. En materia nacional, delegación de la Asamblea Nacional llega a Azerbaiyana para la segunda reunión de la red parlamentaria. Venezuela ratifica su compromiso con objetivos del desarrollo sostenible ante la ONU. Termómetro económico plantea normas para proteger amorosos de los condominios. James Story negó reapertura de la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Dijo que aunque estaban preparados o querían volver, no era el momento de volver. Administración, también el Poder Ejecutivo en este caso, hablaron sobre el informe de Michelle Bachelet y dijo que buscan confundir. Y las autoridades de Caracas en alerta tras el paso del ciclón. son algunas de las noticias BTR. Con el municipio Torres Carora. Muy buenos días Yanixa Martínez. Muy buenos días BTR, buenos días Carlos, buenos días Centro Occidente, gracias por este nuevo contacto informativo desde Carora, Municipio Torres. Les saluda Yanixa Martínez. De inmediato comenzamos con el reporte informativo para este jueves treinta de junio. Iniciamos, vive un calvario con la presencia de vendedores informales en la Plaza Chío. Los habitantes del sector Barrio Obrero Libertador de Carora han atravesado un viacrucis luego de la reubicación de los vendedores informales alrededor tenemos disculpen tenemos en pantalla imágenes de el estado en el que se encuentra la vía que conduce hacia el hospital Pastor Oropesa de Carora específicamente la avenida Lísímaco Gutiérrez donde los conductores deben hacer maniobras para pasar por esa vía el mercado deterioro de la avenida Lísímaco Gutiérrez a la altura del hospital Pastor Oropesa de Carora ha llevado a los conductores a hacer maniobras para poder transitar por la zona debido a la cantidad de huecos existentes esta importante y transitada vía por su cercanía con el primer centro de salud de Carora se encuentra completamente deteriorada reclamando una intervención inmediata en cuanto a pavimento se refiere la magnitud del boquete frente al sector roble viejo es tal que a los conductores si podemos poner las imágenes como los conductores pasan por la acera los conductores no les queda de otra que subirse a la acera para evitar caer en el cráter el cual se convierte en una piscina cuando se registran lluvias o llega agua a la zona la situación no es diferente en la avenida Pastor Oropesa donde ya está completa donde uno de sus canales ya está completamente intransitable por lo que los conductores deben usar un solo canal para ambos sentidos desde este medio de comunicación ya se había reportado esta situación sin embargo hasta el momento no ha habido respuesta por parte de los organismos con competencia usuarios y conductores mencionan la necesidad de que las vías que conducen al hospital sean reparadas e iluminadas ya que al momento de presentarse una emergencia especialmente en horas de la noche las personas corren riesgo de accidentarse y hasta ser asaltados ahora sí avanzamos con el reporte y tenemos que los habitantes del sector barrio obrero libertador de Carora han atravesado un viacrucis luego de la reubicación de los vendedores informales alrededor de la plaza Chío Subillaga desde el pasado mes de marzo por más de 90 días a los habitantes de este sector les ha tocado convivir con las molestias ocasionadas por la presencia de los comerciantes informales así lo indicó una residente de barrio obrero libertador quien decidió no revelar su identidad y aseguró que el gobierno municipal de Torres habría pasado por encima de la voluntad de los habitantes de la zona quienes en una asamblea de vecinos se habrían opuesto a la medida a través de la recolección de más de 200 firmas las imágenes que teníamos en pantalla corresponden a la presencia de estos vendedores alrededor de la plaza menciona la residente de la comunidad que la reubicación de estos vendedores solo les ha traído problemas en cuanto a seguridad tránsito y limpieza de los espacios asegurando que la basura reina en el lugar y no existen las condiciones mínimas de limpieza e higiene por parte de los vendedores quienes al parecer también usan la plaza y sus alrededores como baño público estamos viendo estamos viendo las imágenes de la nota anterior pedimos las imágenes de los vendedores alrededor de la plaza Chío Subillaga por otro lado mencionó que reiteradamente han querido expresarse y manifestarse en torno a esta situación pero que no los hacen por temor a que estas personas tomen represalias en contra de ellos ya que muchas veces son amenazados ya se cumplió el plazo el pasado 13 de junio se cumplió el plazo de 90 días otorgado por la alcaldía del municipio Torres es necesario mencionar que al momento de llevarse a cabo una reubicación desde el gobierno local aseguraron que al cumplirse ese plazo serían trasladados hacia el mercado municipal sin embargo hasta el momento quienes habitan en la zona se mantienen a la espera ganaron unos y perdieron otros con la reubicación de estos comerciantes a los alrededores de esta plaza los comerciantes formales de la avenida Francisco de Miranda y 14 de febrero tomaron un poco de oxígeno la mayoría de ellos aseguran haber aumentado las ventas considerablemente luego del despeje de esta zona pero la historia es otra para los comerciantes establecidos alrededor de esta plaza quienes también se han visto perjudicados con el tema tal es el caso del señor Samir Abau dueño de una ferretería de la zona quien asegura que las ventas le han reducido en un 60% al punto en que ha dejado de vender materiales como el cemento debido a que las gandolas no tienen espacio para poder descargar la mercancía entre otras cosas señala el comerciante que la entrada a su establecimiento se mantiene llena de basura y desechos que se generan de los tarantines sin contar con que de manera reiterada su vehículo ha sufrido daños considerables por los que nadie responde Abau aseguró que al momento de la reubicación representantes del gobierno local habrían prometido que en el lugar iban a contar con el monitoreo de vigilancia por parte del personal de la alcaldía pero que esto solamente fueron un día y no se les volvió a ver la cara aquí nos va a llegar el año nuevo con este problema porque la alcaldía no tiene la capacidad para resolver esta situación dijo y mencionó que en ningún momento fue tomada la opinión de los comerciantes y residentes afectados también detalló que la presencia de estos vendedores ha aumentado el consumo de bebidas alcohólicas en el sector del cual se generan peleas y riñas callejeras de manera constante ante eso habitantes y comerciantes de este sector reiteran el llamado al gobierno municipal para que tomen en consideración la opinión y posición de los afectados y agilice el proceso de desalojo de este lugar Bueno Yanitza muchísimas gracias Yanitza por este reporte que nos tenías para el día de hoy con este par de noticias nosotros como siempre agradecidos contigo y bueno para despedir también tu grito de guerra que por aquí por el Instagram te mandaban saludos también y decían salvemos a Carora Muchísimas gracias Carlos nos despedimos hasta el día de mañana salvemos a Carora allí teníamos a Yanitza Martínez a las 5 de la mañana con 44 minutos casi estamos por cumplir otra pausa comercial nos envían saludos desde Carigua Portuguesa también nos dice por acá buenos días nos dice que pasó por fin con el ciclón en otro de los mensajes buenos días full sintonía desde Chile para saludar a mi abuela Panchita en la 49 con 25 de parte de su nieto también por acá en otro de los mensajes a ver si tenemos antes de la pausa saludos del estado del Tamacuro un saludo para mi familia el Lara lo dice el doctor Juan Gómez a través del Instagram de roba el madrugonazo estamos en vivo a través de esta vía nosotros a esta hora vamos a cumplir con otra pausa comercial y enseguida vamos a regresar con más del madrugonazo a través de Promar Televisión amanecer amanecer y trabajar cada mañana porque en mi tierra tengo fe y que sabroso es despertar con el aroma de un café amanecer el mundo de Pedro y Pablo vuelve el rodicio más grande de Venezuela más de 18 tipos de corte con el mejor sabor para toda la familia de lunes a domingo los niños hasta 5 años de edad gratiñán salen gratiñán niños de 6 a 10 años pagan la mitad del precio atención por solo 5 dólares por persona podrás disfrutar de una espectacular piscina diviértete en familia y a gozar de sus enormes instalaciones esto solo lo puedes encontrar en el mundo de Pedro y Pablo Centro Comercial Nuevo Siglo ah Nuevo Siglo una nueva forma de comprar todo para tu hogar visita nuestra tienda y encuentras lo mejor cométicos charcutería limpieza víveres muebles farmacia farmacia Nuevo Siglo cerca de tu casa está una y mucho más todo lo que necesites en un solo lugar somos una tienda física y online más de 10 tiendas al servicio de la comunidad pronto en Cabudare y pronto en Turén y Guanare tienda Nuevo Siglo con su sede principal a 60 metros del hospital central Antonio María Pineda tienda Nuevo Siglo una nueva forma de comprar todo para tu hogar llega a Venezuela el poder de la batería automotriz número uno del mundo baterías Duracell llega de la mano de Atlantis Hogar distribuidor autorizado al mayor y al detal Atlantis Hogar cuenta con las baterías para toda clase de vehículos las baterías Duracell son 100% libres de mantenimiento baterías Duracell de la mayor amperaje del mercado las baterías Duracell cuenta con 18 meses de garantía haga una compra inteligente con la batería Duracell y usted tendrá poder de durabilidad que con otras baterías no tendrá donde puedo comprar esta maravillosa batería en Atlantis Hogar en la avenida Lara con avenida 20 y en más de 100 puntos de venta en todo el centro occidente del país baterías Duracell elige la que tu vehículo necesita elige la que te mueve te mueve fame and fortune and everything that goes I thank you all but it's been no bed of roses no pleasure cruz I consider it a challenge before the whole human race and I better lose because I won 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 5 de la mañana 48 minutos estamos de vuelta con más del madrugonazo por acá por el Instagram bueno hay una hay una discusión interna en el Instagram con respecto al ciclón al lema de Nira están por aquí internamente con eso pero dicen que en medio de esto bueno hay saludosa estamos transmitiendo en vivo en vivo por Instagram claro y por Instagram arroba madrugonazo por Instagram vamos leyendo sus mensajes y también van allí conversando entre ustedes no como les hemos dicho el Instagram es una especie de trascámaras que tenemos del programa esto sigue la transmisión durante los cortes comerciales nosotros conversamos con las personas por acá igualmente estamos al tanto de todo lo que vamos recibiendo por esta vía fíjate que en medio de lo que había sido el refrán que le había mandado a Nira en el blog anterior Jesús puso todos los años le envío piñas a Nira no le llegan porque BTR las utiliza para bajar de peso dice Jesús Rojas por acá por el Instagram bueno nosotros a esta hora BTR donde nos vamos por aquí feliz día bendecido día aquí por el madrugonazo siempre en sintonía del programa a propósito qué significa jueves de TVT saludo de parte del abogado Felipe Silva desde el municipio de Independencia San Felipe yaracuy TVT son las siglas en inglés de True Back Thursday que significa jueves del recuerdo para que lo tengamos por allí presente esto es algo por cierto hoy es día de las redes sociales eso se no hubiese sido en británico hubiese sido distinta la pronunciación eso aprovechando que es el día de las redes sociales eso se bueno se hizo tendencia o se empezó a utilizar a través de las redes sociales y por eso se dice jueves de TVT y por eso recordamos las canciones y nos recuerdan a veces aprovechando Carlos de TVT vamos a hacer conexión inmediatamente con el tocuyo municipio Morán buenos días Jennifer María Pérez ah ok quiero decir que como ya jueves de TVT tú me estás recordando siempre me recuerdan yo lo sé bueno muy buenos días amigos y amigas centroaccidentes de Venezuela que se conectan con nosotros en esta oportunidad nos hemos movilizado hasta el consejo comunal María José María Pérez que nos invitaron a hacer un recorrido por su comunidad para poder mostrar las diferentes lugares donde existen desbordamientos de aguas negras sector que se ubica en la matita de rosa calle 15 calle 12 y calle 13 más de dos años tienen los habitantes de este sector con el colapso de aguas hervidas por lo cual nos cuentan que ya tienen muchos baños de la población de allí inhabilitados porque las aguas se les devuelven a través de los inodoros cuentan con varias personas enfermas causa de ello la contaminación que hay en la zona dejemos que sea la presidenta del consejo comunal la señora Norquí Rodríguez quien nos cuente un poco la situación buenas tardes mi nombre es Norquí Rodríguez representante del consejo comunal José María Pérez Yepes soy líder comunal de aquí de esta comunidad la problemática es el brote de aguas hervidas que desde hace tiempo por lo menos en este tramo ya tiene dos años dos años que de verdad puro compromiso y no se ha hecho nada el problema es unas tuberías unos tubos que se necesitan aquí y a estas alturas no nos han dado ninguna respuesta tenemos otro esta es la calle 15 entre carreras 12 y 13 del sector Matica de Rosa tenemos otra al final de la calle 17 con la esquina de la carrera 13 que ya más adelante lo va a decir la muchacha la que está afectada hacia abajo hacia la carrera 13 y en la esquina de la calle 12 todo eso ya está colapsando las calles y lamentándolo mucho hay casas que ya no se pueden abrir las tuberías excesivamente nos trasladamos con toda la comunidad hacia la casa de la señorita Rosibel Rodríguez quien se encuentra actualmente embarazada y la cual no ha podido habilitar su casa de esta manera pues muchos impedimentos para que pueda mantener pues la sanidad dentro de ella el colapso de las aguas hervidas explotó y ha inundado todos sus jardines a tal modo de imposibilitar el despliegue dentro de su propio hogar vamos a escuchar también un poco por parte de la afectada la situación que vive dentro de su casa bueno buenas tardes soy Rosibel Rodríguez habitante de esta casa de la zona y soy manzanera del consejo comunal José María Pérez Llepe soy una de las principales afectadas aquí en mi casa por el desagüe de las aguas negras entonces como pueden ver aquí más bien hay poquita agua porque en este momento nos encontramos que cuando se va la luz bueno se nos va un poco el agua pero esto mayormente era un río entonces de verdad necesitamos como ayuda porque tenemos niñas anoche sacamos a mi sobrina mayor la sacamos con problemas respiratorios o sea la sacamos con fiebre y mucho dolor y nos mandaron a hacer los exámenes por eso así es como podemos observar todo el recorrido del sector Matica de Rosa están agrietadas y por supuesto también las calles el asfalto se encuentra levantado causa de ello de la problemática de la filtración que se encuentra dentro de los tubos que transportan las aguas hervidas alrededor de toda la comunidad dentro de ellas se encuentran dos instituciones educativas que se ven directamente invadidas del mal olor la contaminación vamos a escuchar también a uno de los representantes que también es habitante del sector para que nos cuente un poco lo sucedido para que en la extensión de la calle frente al colegio Francis Cautista el colapso derivado de las cloacas provenientes de la calle 15 y de la cuadra de Matica de Rosa está afectando también a lo que es el colegio y la entrada de los alumnos de esa institución que tienen que saltar el cálculo de consiguiente mal olor y la posibilidad de que surjan enfermedades dentro de la población escolar que habita o hace vida dentro de esta institución y además de su docente esto viene derivado del colapso masivo que están sufriendo las cloacas de este sector el hundimiento del pavimento y todo lo derivado por el resumen del agua de agua servida que vienen provenientes del sector de la calle 15 y que progresivamente está afectando a las calles colindantes de este sector lo que se hace es el llamado a las autoridades respectivas de modo tal de que hagan presencia urgente y se aboquen a la solución de este sistema colapsado de modo tal de que no haya consecuencias posteriores que lamentar en cuanto a la parte de salud o pérdidas materiales tanto para los vecinos como para las instituciones que hacen vida dentro de este sector que son dos escuelas y un sinnúmero de familias que nos vemos afectadas por todo este problema de colapso y de esta manera entonces retornamos con ustedes a los estudios de Promar desde acá desde el Tocuyo hoy con un excelente clima gracias a Dios no nos vimos nada afectados por este ciclón estamos con un sol que desde ya se siente acá en nuestra ciudad de Tocuyo reportó para todos ustedes Jennifer Pérez la voz de Morán bueno gracias Jennifer ya salió el sol allá según Jennifer bueno Jennifer gracias por el reporte 5 de la mañana 56 minutos o por acá por el Instagram también nos están bueno enviando saludos nos envían un bendecido día para toda la familia del madrugonazo también nos dicen por acá pendientes con megahueco en la Pedro León llegando al obelisco sentido este o este este hueco lo cerraron y lo volvieron a abrir será que allí será la estación metro Barquisimeto por aquí nos envían una fotografía el señor hueco respetado y venerado por la directiva del peaje de la miel de la empresa Cobremec como lo cuiden cada día más grande y profundo justo en la cabina de pago del peaje ahí está las fotos que nos envían desde el peaje de la miel lo que me da risa es la descripción la forma en como lo narra vamos a colocar lo más grande aquí para que se pueda ver en pantalla y lo vean los amigos de toda la región centro-occidental del país también por acá BTR Jesús Rojas te dice amigos les informo que en Bovares sí hay internet BTR actualízate también otro de los mensajes buenos días soy María Saavedra de la Masía Mujica para felicitar a mi hermana Ana Saavedra que está de cumpleaños bueno felicidades para ella y de parte de todo el equipo del madrugonazo un abrazo también para la Masía Mujica que hemos recibido algunos mensajes hoy hoy quiero felicitar a nuestra bisnieta Azley Michelle de sus bisnietos abuelo Efigenia y Pedro Manantial de vida la piedad bueno aquí nos están enviando la foto ahí está ahí tenemos la foto feliz cumpleaños también por acá quieren hacer un llamado a Servitell que desde ayer no hay cable en la zona de la Nueva Pasa en otro de los mensajes muy buenos días para felicitar a mi madre Luzmila Silva que está de cumpleaños bendiciones y larga vida que la amamos de aquí de la carrera 28 buenos saludos para Luzmila Silva que también está de cumpleaños el día de hoy muchísimas bendiciones también para ella buenos días señor gobernador residencias Terepaima no le llega aguas de hace meses solo llega a Rocaterra y no sube porque no tiene presión los cisternas están muy caros y somos 64 familias muy buenos días excelente programa acaba de empezar a llover en Araure nos dicen por acá desde Araure nos están escribiendo por acá por arroba el madrugonazo 5 de la mañana en Araure están las cachapas allá donde fuimos nosotros la otra vez recuerda Oscar en Araure en todos lados hay cachapas menos en Turén menos en Turén sí, 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 sí es verdad no, es que no tienes nada que decir también por acá nos dicen que los trabajadores del colegio Andrés Bello continúan en pie de lucha por el salario justo y digno necesitamos una asamblea general de padres y representantes urgente buen día el madrugonazo para denunciar una cruaca que está colapsada hace dos meses en la urbanización San Antonio afectando directamente a los vecinos de la calle 7 y 8 a una cuadra del alcalde Roger Daza en San Felipe y los jefes de la calle Paterolo Aguas de Yaracuy dicen que no tiene retroexcavadora eso es en Yaracuy buenos días Yaracuy a esta hora a las 6 de la mañana en punto nosotros vamos a cumplir con la pausa debemos cumplir con el himno nacional y enseguida vamos a regresar con más del madrugonazo a través de Promar Televisión con más del madrugonazo y enseguida con más del madrugonazo y enseguida con más del madrugonazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 digital para este jueves en donde bueno, a leer algunas de las noticias que van teniendo también por acá las más resaltantes para este momento por el Instagram Carlos rápidamente, buen día el día miércoles a las 10 de la mañana Corpo LS llevó un transformador de la urbanización Brisa de Carorita 1 de la calle 6B y quedó que lo reparaba y lo traía en la tarda y todavía lo estamos esperando dejando 30 familias sin luz entre niños, adulto mayor, que te parece y también tenemos otro mensaje, buen día Carlos meter la página de Gaslara que no permite finalizar pedido y menos registrar uno nuevo y en sus oficinas no saben dar explicación de esto, es Leonor García desde Don David que nos escribió también por acá por el Instagram en otro de los mensajes por cierto a través de Madrugonazo, buenos días Madrugonazo el día miércoles a las 10 de la mañana Corpo L, ah bueno me imagino que es este mensaje ¿no? que se llevó el transformador en Brisa de Carorita de Carorita, sí, ese lo tenemos por acá y también nos enviaron por acá el mensaje repetido también para que lo leyéramos el de Gaslara también lo leímos lo acabamos de leer por el Whatsapp también nos dicen por acá buenos días, feliz y bendecido día el otro de los mensajes buenos días para denunciar un autolavado que está ubicado en la carrera 17 con calles 12 y 13 que atraviesan los carros en la acera un autolavado en la carrera 17 con calles 12 y 13 por aquí nos envían Carlos logros alcanzados por los trabajadores durante los gobiernos del presidente Carlos Andrés Pérez expositor Elkin Arcire invita a la comisión centenaria del Estado Lara eso va a ser en el colegio de profesores de Venezuela seccional Lara calle 17 entre carrera 9 y 10 tercera etapa Elujano Diagonal Hospital Militar horas de 10 de la mañana 3 de junio entrada libre este es Cap 100 Lara también nos dicen que en Don Aurelio tienen un mes que no pasa el aseo que se están ahogando en basura y tenemos otro mensaje también referido a lo de la denuncia del colegio Andrés Bello dice que que grabemos la denuncia que se vea la lucha salarial recuerden que tienen a su disposición el número de Whatsapp el 0412 027 2373 por ahí ustedes pueden hacer su propio video nos los envían a esta vía y con gusto nosotros lo podremos tener por acá por el madrugonazo fácilmente en pantalla en la parte derecha superior está el QR solamente tiene que colocar la cámara de su celular inmediatamente le cae al chat del madrugonazo acá lo tenemos muy buenos días para felicitar a mi madre Luzmira Silva larga vida infinitas bendiciones para ella salud la amamos desde la carrera 28 y a donde la van a llevar verdad a donde no sé tiene que ser el mundo de Pedro y Pablo mínimo vamos a esta hora a las 6 de la mañana con 14 minutos a cumplir con la última pausa comercial por el día de hoy y enseguida estaremos de vuelta con más del madrugonazo a través de Promar Televisión Amanecer 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 El mundo de Pedro y Pablo Vuelve el rodillo más grande de Venezuela Más de 18 tipos de corte Con el mejor sabor para toda la familia De lunes a domingo Los niños hasta 5 años de edad Gratiñán Salen gratiñán Niños de 6 a 10 años Pagan la mitad del precio Atención Por solo 5 dólares Por persona Podrás disfrutar de una espectacular piscina Diviértete en familia A gozar de sus enormes instalaciones Esto solo lo puedes encontrar En el mundo de Pedro y Pablo Centro Comercial Nuevo Siglo Ah, Nuevo Siglo Una nueva forma de comprar Todo para tu hogar Visita nuestra tienda y encuentras lo mejor Cométicos, charcutería Limpieza, víveres Muebles, farmacia Farmacia Nuevo Siglo Cerca de tu casa está una Y mucho más Todo lo que necesites En un solo lugar Somos una tienda física Y online Más de 10 tiendas Al servicio de la comunidad Pronto en Cabudare Y pronto en Turén y Guanare Tienda Nuevo Siglo Con su sede principal A 60 metros del hospital central Antonio María Pineda Tienda Nuevo Siglo Una nueva forma de comprar Todo para tu hogar Llega a Venezuela El poder de la batería Autobotriz Número uno del mundo Baterías Duracell Llega de la mano De Atlantis Hogar Distributor autorizado Albayor y Aldetal Atlantis Hogar Cuenta Con las baterías Para toda clase de vehículos Las baterías Duracell Son 100% Libres de mantenimiento Baterías Duracell De la mayor Amperaje del mercado Las baterías Duracell Cuenta con 18 meses de garantía Haga una compra inteligente Con la batería Duracell Y usted tendrá poder De durabilidad Que con otras baterías No tendrá ¿Dónde puedo comprar Esta maravillosa batería? En Atlantis Hogar En la avenida Lara Con avenida 20 Y en más de 100 puntos de venta En todo el centro occidente del país Baterías Duracell Elige la que tu vehículo necesita Elige la que te mueve ¡Gracias! ¡Gracias! Seis de la mañana Diecisiete minutos Estamos de vuelta Último segmento Del Madrugonazo Por el día de hoy A través de Promar Televisión Por acá nos estaban solicitando También para Bobare Por cierto Que Movilnet No tiene los datos allá Que Bueno Tienen problemas Con los datos De Movilnet Allí en Bobare También por acá En otro de los mensajes Noe Miguel Ese nos dice Buenos días Madrugonazo Desde aquí Del tocuyo Porfa Que Oscar piense bien Antes de dar su reflexión Lo espero todos los días Para los que no están entendidos Por el Instagram Cuando terminamos la transmisión De Promar Televisión Oscar hace una frase Una frase reflexiva Una frase Ah Una frase inspiradora Le dice él Por acá por la transmisión Del Instagram Cuando terminamos con el programa A través de Promar Televisión Con eso cerramos la transmisión Por acá Igualmente nos dicen Buenos días Amigos del Madrugonazo Saludo especial para Miras Lo dice Luis Ramón Linares Envía saludos a través de esta vía También nos dicen Que la comunidad Simón Rodríguez Se necesita Alumbrado público Urgente La calle 46 Entre 30 y 31 Xiaomi También nos dice Buenos días para todos En La Postoleña También nos dicen Un bote de agua Que quieren reportar En el sector 2 de La Postoleña Entre Manzana A y B Eso perjudica nuestras casas Por favor Buen día Feliz y bendecido día Por favor En Prados del Norte 12 en el Cují Que se acuerden de nosotros Las vías intrasitables Ahí está la foto Del Cují Del Norte Prados del Norte 12 en el Cují Ahí está la foto Que nos envían Para que hacemos Un llamado a la autoridad Esa es Emica ¿Emica? Sí señor Vamos a esta hora 6 de la mañana 19 minutos Tenemos el diario Última Hora Nos vamos hasta Portuguesa Para leer algunos De los titulares Más destacados El mundo no lograría El objetivo de hambre cero En 2030 Advierte la FAO En informe Perspectivas Agrícolas 2022-2031 También es noticia Ante amenaza De potente ciclón Activaron el plan De ayudas En Portuguesa También es noticia Estados Unidos Descarta por el momento Volver con su Sede diplomática En Venezuela El presidente Nicolás Maduro Anuncia el retorno A clases Para este jueves Organizaciones No gubernamentales Se piden a la Corte Penal Internacional Investigara Al presidente Y también a la cadena De mando Por persecución A los opositores Vamos a más abajo En regionales y sucesos El gobierno Sigue aplicando Plan exterminio A la caficultura Venezolana Piden declarar En emergencia El sector Esto lo dice Un diputado Del consejo Legislativo También transportistas Y administración De terminal De pasajeros De acarigo Araure Busca mejorar Servicio A los usuarios Ese gobernador Del Táchira César Pérez Vivas Realiza gira En portuguesa También es noticia En Ospino Detenido médico Que distribuía Medicamentos De fabricación Colombiana En Guanarito Joven muere ahogado Cuando intentaba Cruzar un caño A caballo En PAE Se cumple con las políticas De atención a la mujer Un éxito Taller de piñatería En brisas del paraíso En materia nacional Gobierno impide Al equipo de Bachelet Visitar las sedes Del Cebín Del Helicoide Y la de Gesine En Caracas El cargo Tiene dos meses vacantes Súmate Exige al Consejo Nacional Electoral Designar sustituto De la ex-rectora Principal Tania D'Amelio También Diosdado Cabello Celebra salida De la ONU De la alta comisionada Michelle Bachelet Embajador venezolano En la ONU Lamenta la penosa Matriz discursiva En el informe De Bachelet En materia internacional La OTAN Señala a Rusia Como una amenaza directa Y a China Como un desafío Para su nueva hoja de ruta También es noticia Ucrania lleva a cabo El mayor intercambio De prisioneros Con milicias Pro-rusas Uribe Espera mantener Un canal de diálogo Abierto Tras reunión Con nuevo Presidente de Colombia Gustavo Petro El gobierno de Ecuador Retoma negociaciones Con indígenas En medio de estado De excepción Esas son las noticias Más destacadas En el diario Última hora De portuguesa 6 de la mañana 21 minutos O bueno Ya 22 minutos A través de la pantalla Por acá nos dicen Buenos días La calle 9 De Pueblo Nuevo Son los olvidados De Hidrolara Lo dice Maigualida A través de acá Del Instagram También en otro De los mensajes Carlos Buenos días Bendecidos Para todos Y para favor Me felicitan A Carmen Milagros Sandival En su cumpleaños En pantalla Está Carmen Feliz cumpleaños A Carmen Lo envían A través del Whatsapp Del madrugonazo Luis Ramón Linares Dice que sin ir Es como una abuelita En moto Que seas agarrada Lo está diciendo Por el Instagram Atención A la sala situacional De los amigos Del NET 1 Rafael Brito Atención Rafael Brito Desde hace 15 días Se cayó a la señal De cable del 1 En la carrera 7 Entre el 9 y 10 Los técnicos Vinieron Y no volvieron más Que pasa Por favor Un llamado de atención Atención Rafael Brito De NET 1 Sala situacional Repetimos La dirección En la carrera 7 Entre el 9 y 10 Se cayó la señal Por acá Consuelo Nos está diciendo Buenos días Por favor En Siquicique Fueron hace 7 meses Unos técnicos Y suspenderon El servicio Sin motivo Y sin razón Y no dan respuesta Pero el servicio De qué Para ver si nos lo puedes Decir en otro mensaje También por acá Nos dicen Que siguen Haciendo el llamado A hidrolara Por un bote de agua Al final de la calle 1 Inicio de la calle 2 Urbanización La Concordia Se está rompiendo El pavimento Lo dicen por acá Por el Instagram Repito Esto es en la calle 1 Inicio de la calle 2 De la urbanización La Concordia BTR Jesús Álvarez Nos escribe a través Del whatsapp De El Madrugonazo Buenos días Saludos a todo el equipo En especial a la hermosura Y preciosura Mira López Desde Carola Lo saluda Jesús Álvarez Hermosura Y preciosura Estudió con ella No, hoy está Hoy está muy Un primo Sí, sí Fíjate que también Por acá nos envían saludos A todo el equipo De parte de la posada Monte Tabor Y también Jesús Rojas Que bueno Hoy ha participado Con el tema De las cachapas Mira Sí, pero dice Que va a pensar Enviar algo La próxima semana Y la masa No la va a enviar Dice que la va a mandar Listas para no dañar Las hermosas manos De Mira Ajá Sí, hoy Mira Está de verdad Muy solicitada Muy solicitada A través de las redes También vamos a ver Si tenemos por acá Algunos tweets Que también nos han llegado Hacen un llamado A Conatel Tomás Alvarado En Caudare Tienen más de 18 días En el servicio de internet Y televisión por cable Empresa Inter No atiende los reclamos Y cuando lo hacen Piden hasta la partida De nacimiento Del cliente Cada mes Sube el costo De este servicio También por acá En otro de los mensajes Si Petro sigue así Va a terminar Reconcirando a Shakira Con pique Otra de las imágenes Que nos llega por acá Vamos a leer rápidamente A las 6 de la mañana Con 25 minutos El diario meridiano Con alguna de las Informaciones deportivas Miguel Cabrera Sigue subiendo En términos de récords Esta vez con remolcadas Carlos Miguel Oropesa Gerente general Del equipo de los cardenales Dijo que sí Hay interés Enrona la cuña Salvador Pérez No se arrepiente Por forzar su regreso Wilson Contreras Llegó a 13 cuadrangulares Sigue a la casa De José Altuve También así Hablan del juego De la minotinto De las alturas De la selección Minotinto de básquet Que va a disputar Su juego con Argentina También hablan por acá En otra de las noticias Valledupar Venezuela quiere volver A la cima Hablando de la novena Venezolana Los Juegos Bolivarianos También es noticia Carlos ¿Cuándo le toca jugar El Deportivo Lara? El Deportivo Lara Juega mañana 5 de la tarde Porque si pierde Me informan unos expertos Que lo bajan Para ver Sí No No lo bajan a la B Pero bajan a la última posición Pero mañana juegan A las 5 de la tarde Con la No pero todavía queda torneo Juegan mañana A las 5 de la tarde En el Farid Richa Ante la UCB 5 de la tarde ¿Cuántos partidos quedan? Eh No todavía queda Está empezando apenas La segunda vuelta Ah ok Por acá Xavi Colmenares Buenos días chicos Se los cito dormilón Que piense su frase Muy buenos días Almadro Bonazo Soy fan del programa Lo felicito Por tanto Tan grato Programa de noticias Soy de Acarigua Urbanización Durigua Centro Vamos a ver Cómo se llama la persona Miriam Moncada Buenos días Miriam Buenos días portuguesa Can TV cobra Pero no hay línea Se reporta Y no dan respuesta Aumentan y no funcionan Auxilio Urge el servicio Esto es referido A Can TV También Sandy Colmenares Buenos días Carlos Saludos desde Maturín Y a mi vieja Allá en San José Bendiciones para todos También nos mandan saludos Desde España Nos dicen Aquí ya es mediodía Nos envían saludos Desde España Buenos días amigos De Promar En Brisa del aeropuerto Específicamente Carrera 6 Entre calle 58 Y sin A la 53 No tenemos Can TV Desde hace 5 años Hemos ido a la Can TV De la 30 Nos mandan para la Can TV De los Leones Y de ahí nos mandan Para la Can TV De la carrera 17 con 57 Y no resuelven nada Un llamado al gobernador Al alcalde Para que nos ayude Muchísimas gracias Eso nos lo envían Eso Eso nos lo envía Jesús Alberto Díaz Hablando de Can TV Nos están diciendo Que en Bovara Arreglan 5 líneas Y dañan 20 Y en Siquicique También nos hablan De Can TV Que hace 7 meses No cuentan con el servicio Que han estado llamando A los usuarios Buscando O queriendo alguna respuesta Pero no obtienen respuesta De parte de Can TV En Siquicique Del municipio Peña Y Aritagua Tenemos 3 semanas Sin el servicio De aseo urbano Auxilio alcalde Juan Paradas Lo dice otra vez De Arroba Madrugonazo Carlos Franklin Le escribe por aquí Buen día Para felicitar a Sandra Rodríguez En su cumpleaños Bueno nosotros Con estos mensajes Vamos cerrando Por el día de hoy Con algunos De los saludos Que nos han enviado Agradeciendo por supuesto A todos los que se han ido Reportando a través De Arroba Madrugonazo Por Instagram A todos los que se fueron Reportando a través Del Whatsapp A las 6 de la mañana Con 28 minutos No sé si tenemos Algunos de los últimos Mensajes por acá Por el Whatsapp Buenos días Para la carrera 13 Entre calles 44 Y 46 La propia Boca de Lobo Nos escribe por aquí También a ver Por acá Por el Twitter Teníamos un cumpleaños Pendiente por cierto Aquí lo tenemos En Escuelas Océanas A Atanasio Girardot En el Cují Hay un árbol Que representa Un peligro Nos están escribiendo A través del Whatsapp Del Madrugonazo Claro ¿Qué tiene por ahí? Por el Twitter Feliz cumpleaños Para mi hermosa amiga Davileza Mendoza En Lomas Verdes Felicidades Esto lo envía Su Segmar Davileza Mendoza Que está de cumpleaños El día de hoy 6 de la mañana 29 minutos Por acá nos dicen También Hidalgo Infante Buenos días Nos desea Bendecido día Para todos Jesús Rojas se despide Dice que hay que Madrugar Que hay que elaborar Imagínate Ellos van entrando Y nosotros vamos saliendo Del trabajo a esta hora Bueno 6 de la mañana 29 minutos Ahora sí vamos despidiendo Con el programa Por el día de hoy Agradeciendo a todos Los que se conectaron A través de las redes sociales Y aprovechamos también Para presentar Al equipo del Madrugonazo Que estuvo con nosotros El día de hoy En el máster Estuvo de Oiber Por allí estuvo Douglas Méndez Gracias a la parte En la parte de postproducción Oscar Torre Cerré de las redes sociales Tenemos a Nira López En la dirección BTR ¿Por dónde nos escuchamos? Nos estamos escuchando A través de la emisora Matriz 94.1 La 107.1 Tu voz estéreo Café 95.5 Y en portugués Sacarigo Araure K Vision Radio 104.9 Y para cerrar Piden que enviemos Saludos a Carora A Constantino Y también a mi hermano De parte de su querida Peggy Y también que felicitemos A Elena Que está de cumpleaños En Bararía Felicitaciones Con esto ahora sí Cerramos el programa Nos reencontramos mañana A partir de las 5 de la mañana Con más del Madrugonazo A través de Promar Televisión El Madrugonazo Llega a ustedes En nombre de Café Amanecer Hecho con calidad Tradición Clínica de mamas Del doctor Jorge Uribe Insumeca Servicios industriales Todo en refrigeración El mundo de Pedro y Pablo El rodicio más grande de Venezuela A mil seiscientos metros Del polideportivo de Cabudare Atlantis Hogar Ventas al mayor y de tal De las baterías número uno del mundo Duracell Las que duran y duran Centro odontológico Tarazona Martínez Avenida Los Abogados Esquina calle diecisiete Una sonrisa lo dice todo Compra tu ticket del triple gordo Y gana hasta quinientos mil dólares Nuevo siglo Una nueva forma de comprar todo para tu hogar Una nueva forma de comprar todo para tu hogar Gracias.